... Estamos muy contentos, el resultado del Banco Sander el año 2009 es magnífico. Hemos ganado 8.950 millones... Hemos ganado 8.950 millones... Podemos, 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 podemos estar tranquilos, vamos a tener cuatro años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos, de apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por el sistema. La reforma es sustanciar y equilibrada, sustanciar y equilibrada, sustanciar y equilibrada. Había una profunda anomalía en la ley que hay que corregir. Había una profunda anomalía en la ley que hay que corregir. Incorporando el modelo alemán, podremos en el futuro evitar pérdida de puestos de trabajo, con reducción de jornada, reducción de salario, con reducción de jornada, reducción de salario, con reducción de jornada, reducción de salario. Música 8.950 millones, 8.950 millones, 8.950 millones Música ¿Qué tal, señoras? ¿Qué hacen ustedes? ¿Gustan un poquito? Comidas, buscar cosas buenas que hayan, ¿no? ¿Qué es lo que más pueden tirar? ¿Leche? Leche, carne, hay de todo. Si está caducado no lo llevamos. ¿Qué tal, señoras? Música 8.950 millones Música El documento que ha presentado ayer el gobierno es un documento muy elaborado, fruto de mucho trabajo y de mucho diálogo con empresarios y sindicatos Y que afronta los cambios más importantes que necesita nuestro mercado laboral Música 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 Música